Bueno, buenas tardes vecinos y vecinas de la Región de los Ríos. Comentarles de que estamos en este espacio, en Caunahue, en la comuna de Futrono. Estamos acompañados de nuestro Ceremi Enlace, Jorge Sánchez. Además, también nos acompaña nuestra Ceremi MOV, Nubia Peralta. El director de Vialidad, don Álvaro Palacio. Nuestro director de la DOH, Sergio Asenjo. Más nuestro director regional de Senapred. Y además estamos en conjunto con el administrador municipal, don Pedro Lama. Y nuestro general de zona de carabineros, don Álex Muñoz. Estamos in situ viendo los efectos que ha generado la remoción en masa. Que ha hecho, digamos, un corte en esta ruta. Se han comenzado a realizar los trabajos de despeje. A partir de la declaratoria de alerta amarilla para la comuna de Futrono. Pero además también comentarles de que en los últimos minutos, en las últimas horas, también hemos decretado una nueva alerta amarilla para la comuna de Panguipulli. En específico, producido por las inundaciones. En las cuales se está recabando toda la información y coordinando todas las acciones para poder evacuar a las 11 familias que hoy día, en este momento, están siendo afectadas. Comentar también que el equipo de Senapred, más el equipo de la delegación, nos vamos a trasladar y carabineros nos vamos a trasladar hasta la comuna de Panguipulli para también tomar las medidas necesarias y poder hacer la coordinación necesaria para poder acudir a los vecinos y vecinas que están en este momento muy complicados. Además, comentar que en el transcurso de la mañana, el delegado provincial del Ranco se constituyó con el equipo de Senapred, más también el equipo de Cernajeo Min, que está haciendo todo el levantamiento técnico para ver cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar para contener y, de cierta manera, hacer el despeje efectivo de la ruta.